David Cassidy fue el centro de la fiebre adolescente en la década de los años 70. El Zac Efron de su generación y su high school music fue la comedia estadounidense La Familia Partridge, también conocida como mamá y sus increíbles hijos. El actor, cantante y productor, más conocido como Kate Partridge, papel que le dio la fama a nivel mundial, perecía el martes 21 de abril del año 2017 en la Florida a la edad de 67 años. Perecía mientras estaba en coma inducido a la espera de un trasplante de hígado. En el mes de febrero de aquel año, el intérprete habló públicamente de su lucha contra la demencia senil. Anunció que se retiraba de los escenarios para concentrarse en su salud. Según declaró entonces a la revista People, tanto su madre como su abuelo sufrieron la misma enfermedad degenerativa. Y es que aquel chico criado en Nueva Jersey por sus abuelos, hijo de actores, quien después del divorcio de sus padres decidió irse a vivir con el viejo Jack Cassidy, su papá y su madrastra y sus tres hermanos. Precisamente allá en Los Ángeles fue donde consiguió el papel de su vida, el del primogénito de la familia Partridge, en la serie que llevaba el mismo título. Aquel programa que estuvo en antena hasta 1974, se centraba en una viuda y sus cinco hijos, que encuentran en la música su modo de vida. Junto a Cassidy completaban la popular familia televisiva los actores Susan Day, Danny Bonaducey, Susan Crowe y Jeremy Gelsbaux. Shirley Jones interpretó a la viuda Partridge. En la vida real, Shirley era la madrastra de David Cassidy. Estaba casada con el viejo Jack Cassidy, tras el divorcio con su madre con Evelyn, Evelyn Ward. Irónicamente para una serie tan musical, como la que retrataba las aventuras de la familia Partridge, tan solo David Cassidy y Shirley, Shirley Jones, cantaban de verdad, verdad. El resto del reparto de esta familia perfectamente se limitaba a simular que hacía cantar. Su melena negra, negra sabache, y su cara de chico bueno e inocente, su voz fuerte, le ganaron a David la fama y la transformación en el ídolo de las jóvenes y de sus madres. ¡Era un chico bueno! En aquel momento la Cassidy manía, como era conocida y denominada el fervor que fomentaba entre sus fanáticas, se convertiría en tragedia en el 74, cuando cerca de 800 personas resultaron heridas en Londres en uno de sus conciertos, llevadas de la histeria colectiva. Tal fue el descontrol que generó su presencia en Australia, que hubo peticiones para que el cantante fuera deportado. Así que además de los 10 álbumes que publicó como parte de aquella serie, David continuó su carrera como solista, no solo en el campo de la música, sino también en el teatro, donde en la década de los años 80 protagonizó en Broadway, Joseph and the Amazing Technicolor, Dream Quad, y también Blood Brothers. Incluso hizo una figura popular en Las Vegas de sí mismo, como intérprete y como productor. Entre sus espectáculos que hacía en Las Vegas, los más conocidos eran Add the Copa y The Rat Pack is Back. El actor y cantante nunca abandonó el campo de la televisión, y fue el primero en escuchar la famosa frase Estás despedido de los labios de Donald Trump como parte de aquel concurso y reality show El Aprendiz. En sus últimos momentos, sus apariciones públicas se fueron espaciando con los años, ya que la artritis le impedía tocar la guitarra. En 2007 publicó sus memorias Cold Eat the Forever Magistory. También padeció aprietos económicos. En 2015, sus ingresos mensuales promedio eran de $12,500 dólares y los gastos de $27,000. Estaba claro que Cassidy se estaba hundiendo rápidamente y no solamente financieramente, sino personalmente. Su última esposa se había divorciado de él debido a que le gustaba la bebida. A eso se sumaban los problemas con su hija Kathy, quien nunca tuvo buenas relaciones con su padre. Contrario a Bao, su hijo favorito, aquel chico nacido en febrero del 91 en Los Ángeles, producto de la relación que sostuvo con Sue Schiffrin, una conocida compositora. Bao, recibiría $450,000 dólares de herencia por parte de David y una póliza de seguro de vida por más de $1,000,000 dólares. Su hija Kathy sería excluida de su testamento. Sin embargo, ella nunca guardó resentimiento y estuvo con su padre hasta el último de sus días, acompañándolo lealmente. Un artista legendario que sin duda dejó huella en los 70 y 80 y que a pesar que en los 80 casi prácticamente su música se fue a pique, él siguió en la televisión, lo que le produjo mucha alegría. Así, que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 EterniVideos tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. David Bruce Cassidy Nacería en la ciudad de Nueva York, un 12 de abril de 1950. Nacería en el Flower Feet Avenue Hospital. Hijo del cantante y actor Jack Cassidy y la actriz Evelyn Ward. Desde muy pequeño y ante las desaveniencias de sus padres, pasaría un tiempo criado por sus abuelos maternos en un vecindario de clase media en West Orange, Nueva Jersey. Cuando David tenía solo seis años, en 1956, su padre se casa con la cantante y actriz Shirley Jones, con quien tendría tres hijos y tres hermanastros. Y tres hermanastros, Patrick y Ryan Cassidy. Cuando tenía 18 y tras concluir sus estudios de secundaria, David decide mudarse a la casa de su padre, del viejo Jack, y a la de su madrastra, Shirley Jones, en Irvington, Nueva York, donde vivió junto a sus hermanastros. David permaneció allí buscando fama como actor y músico, mientras trabajaba simultáneamente a medio tiempo en la sala de correo de una empresa textil. Un año después, logró lo suyo, firmar con Universal Studios en 1969. Su padre pasó a ser su manager, así que el viejo Jack le presentó a la excampeona de tenis de mesa, Ruth Arons. Sin saberlo, Ruth Arons pasaría a ser la amiga y la clave del éxito en la vida de David. Fue la que lo ayudó a colocar en los Partridge. En los Partridge, Shirley Jones hacía el papel de su madre, irónicamente era su madrastra. Tanto su madrastra, Shirley, como él, eran los únicos miembros del elenco que cantaban. Gracias al mega éxito de David Cassidy cautivaría a las jóvenes con su voz ronca, su maravilloso corte de pelo y su rostro de chico bueno. Así que a medida que el programa crecía en popularidad, David le resultó difícil ir a cualquier parte sin ser seguida por una multitud de admiradores. Cassidy menciona en sus memorias que verse a sí mismo adornando las portadas de las revistas para adolescente. Al principio fue un placer verme en la portada de las revistas y por supuesto respondía a todas las preguntas. ¿Dónde vivía? donde compraba y así sucesivamente. David continuaría disfrutando de la popularidad mundial gracias a The Partridge Family. Pero los problemas de flujo de efectivo ya lo estaban acosando. Cassidy sostuvo que Sony Picture ganó 500 millones de dólares con la mercancía de The Partridge Family. Mientras tanto, él solo recibió 15 mil de esa suma. Puedes hacer lo que quieran y precisamente hacían lo que querían. Guitarras, loncheras, revistas, fundas de almohadas, vestidos, stickers, libros, todo de David Cassidy, cualquier cosa que pudieran vender a los niños. Por eso, estaba furioso y renegoció con Sony el contrato para poseer al menos una parte de las regalías de los Partridge. Pero eso no sería lo único que lo incomodaría. También las revistas para adolescentes. Incluso, se acercó a Chuck Loafer, quien estaba a cargo de muchas de las revistas. Cassidy sugirió que Loafer imprimiera más artículos sobre otros ídolos adolescentes. El tipo se rió en su cara e informó al actor que la publicidad no era para su beneficio. Loafer le informó a Cassidy que las revistas pagaron mucho dinero por los derechos de comercialización de su nombre. Deliberadamente crearon un frenesí en torno a Cassidy porque les hizo ganar mucho dinero. Y de ese dinero David nunca vio un centavo. Una vez estuvo considerando dejar la familia Partridge mucho antes de que realmente lo hiciera. le preocupaba ser encasillado como Kate Partridge y con razón David le dijo a Goldmine en una entrevista que creía que la burbuja en la que vivía debido a su fama había creado cierta inmadurez aunque tuviera 24 años. Se sentía como de 19. No había vivido. Me había dedicado al negocio de David de David Cassidy. Entonces en 1974 David decidió retirarse después de una última serie de conciertos. Sus fanáticos se volvieron locos y los conciertos agotaron semanas antes de los espectáculos. Una de las paradas de la gira fue el enorme recinto White City en Londres. Ocurriría un caos. 800 heridos en los Partridge llegó a ganar 600 a la semana y de esa suma tenía que pagar a su manager y sus agentes. Tampoco recibía regalías de los exitosos discos. Lamentablemente en los 80 su carrera iría en pique hacia abajo. Solamente lanzó dos álbumes y en 2015 se había establecido en Florida donde se había declarado en bancarrota. Vendería 25 millones de discos durante la cima de su carrera pero también tendría que vender su casa en Fort Lauderdale. Se ensarzó en alzar el codo en la bebida. Culparía de su terrible situación financiera a las malas inversiones y su incapacidad para salir de gira que siempre fue su opción más lucrativa por obtener dinero rápido. así que con un ingreso mensual promedio de 12.500 y con gastos que superaban los 27.000 dólares estaba claro que David se estaba hundiendo rápidamente no solamente financieramente sino personalmente. Había perdido su hogar su esposa y los últimos vestigios de su carrera cuando en 2015 su mujer le pidió el divorcio. en 2017 estaba experimentando demencia senil así que decidió retirarse del mundo del espectáculo. Planeaba cuidar su salud pasar tiempo con su familia con Bao su hijo favorito con sus amigos y disfrutar de la calidad de vida que tenía mientras pudiera. Desafortunadamente tenía mucho menos tiempo de lo que él mismo pensaría. perecería en noviembre del 2017 a los 67 años de una insuficiencia hepática inducida por la bebida. Sus legiones de fanáticos aún devotos estaban desconsolados cuando se supo la noticia de su partida. En su testamento dejó todo a su hijo Bao aquel que había nacido en el 91 aquel chico que había tenido con su hija Shifrin pero de ese testamento excluyó por completo a su hija Kathy la que tuvo con Kyle Lenz su hija Kate quien nunca tuvo una buena relación con su padre pero que siempre estuvo al lado de él en sus últimos momentos pero cuando este pereció recurrió Kathy al Twitter diciendo que las palabras de David Cassidy antes de partir fueron tanto tiempo perdido perecería rodeado de sus familiares con alegría en su corazón y libre del dolor que lo atenazaba durante tanto tiempo tenía 67 años cuando aquel 21 de noviembre del año 2017 perecía por una combinación de enfermedades entre ellas las hepáticas y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas si no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas